todos sabemos que hay aplicaciones que no se pueden desinstalar son las aplicaciones de sistema en este vídeo vamos a ver como desinstalar las aplicaciones de sistema en teléfonos con versiones recientes de android y es que con las últimas actualizaciones de android hemos visto como han dejado de funcionar algunas de las mejores aplicaciones como era titanium backup o link2sd que eran las que yo solia utilizar con mas frecuencia para este vídeo necesitaremos permisos root así que cuidado con lo que desinstalas que no sean servicios esenciales del sistema para que funcionen este método de desinstalacion lo recomiendo para aplicaciones como en este caso que es una tienda de aplicaciones o algo que no vaya a fastidiar el sistema voy a mostrar una aplicación que se llama removedor de aplicaciones está en play store pero no está disponible para muchos teléfonos así que tendremos que descargar el archivo .apk desde algún repositorio de confianza concedemos permisos root a esta aplicacion y estas son las funciones principales como mover las aplicaciones a la tarjeta a la sd card o al telefono y todas las aplicaciones que vamos a desinstalar se envian primero a una papelera de reciclaje para poder restaurarla en el caso que queramos volver a tener la aplicacion instalada desde este ajuste vamos a habilitar la caja de busqueda de aplicaciones y asi buscamos por el nombre del paquete de la aplicacion que en este caso se llama galaxy store si hacemos una pulsacion larga te dice la ruta donde se encuentra el apk y los archivos que hacen funcionar la aplicación bueno pues simplemente la marcamos y pulsamos en desinstalar vemos que dice desinstalacion fallida bueno no pasa nada volvemos a repetir el proceso y a la segunda si que desinstala esta aplicacion de sistema puede que todavia te aparezca el icono pero no funciona de hecho si lo pulsas aparece un error si reiniciamos el telefono desaparece el icono y no queda rastro de la aplicacion aunque siempre puedes volver a restaurarla en ese caso tendriamos que reiniciar de nuevo otra vez para traerla de vuelta bueno como veis todo es muy bonito y facil pero no siempre te va a funcionar por ejemplo en este poco x3 nfc puedes probar mil veces a borrar una simple aplicacion de sistema como es la calculadora que no se elimina para estos casos yo lo he solucionado facilmente con un recovery como twrp si accedemos al recovery en avanzados normalmente tendremos una opcion que se llama convertir ron a rw que significa eso pues que podemos modificar los archivos de sistema puede que en tu telefono te aparezca asi con una sola opcion bueno el caso es que voy a usar esta opcion que por cierto el telefono debe tener casi la mitad de su espacio de almacenamiento libre en mi caso me pedia 24gb libres evidentemente es un proceso que tiene sus riesgos aunque yo lo he probado en varios modelos de telefonos y me ha ido bien pero hay que tener claro que estamos modificando los permisos de todos los archivos de sistema aqui ya solo nos queda reiniciar pero antes quiero explicar para el caso que twrp recovery no tenga la opcion para modificar los permisos de escritura del sistema desde la opcion montar montamos las particiones de sistema y puede que te permita montar la particion sistema con permisos de escritura desmarca la opcion de solo lectura hecho esto en avanzados puede que este el gestor de archivos en este recovery esta aqui fuera el gestor de archivos buscamos la carpeta donde esta la aplicacion de sistema que queremos desinstalar esta informacion te lo dice la aplicacion removedor de aplicaciones y es probable que puedas eliminarla o hacer una copia de seguridad y luego eliminarla o aplicar chmod 755 o 777 que otorga permisos de escritura a una determinada carpeta este metodo podria funcionar sin permisos root porque dentro del recovery tendriamos permisos de escritura y podriamos eliminar las carpetas pero si tienes root no recomiendo este metodo porque puede ser peligroso por lo facil que es equivocarse de carpeta y eliminar otra cosa y liarla si tienes root lo mejor es iniciar android y voy a la aplicacion para desinstalar aplicaciones y ahora si que me deja desinstalar la calculadora o incluso aplicaciones como esta tienda de xiaomi que no se llama mypix sino getapps que se desinstalan a la primera bueno pues espero que os sirva este metodo para desinstalar aplicaciones de sistema nos vemos en el proximo video